Oiga, como le informamos más temprano, un auto de lujo cayó en una zanja a la altura de Plaza Arts. Dos sujetos en moto le dispararon en varias ocasiones y la Fiscalía Capitalina ya está investigando los hechos. Fue asesinado Juan Martín Larrauri, quien había sido detenido en abril del 2023 con vehículos de lujo robados y que tenía facturas del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Lo atacaron cuando circulaba en su automóvil BMW sobre Periférico Sur, a la altura de Plaza Arts. Herido de muerte, terminó su trayectoria en una excavación localizada a un costado de la plaza comercial. Los primeros reportes indican que los tripulantes de una motocicleta se aproximaron al automóvil y realizaron al menos tres disparos de arma de fuego. Uno de ellos impactó en el cuello, lo que provocó que perdiera el control. Primeramente policías arribaron al lugar, acordonaron el sitio y posteriormente solicitaron la presencia de paramédicos. Fue personal del ERUM quien llegó primeramente y determinó la inexistencia de signos vitales en el sujeto, quien aún se encontraba al interior del vehículo, el cual también por el impacto y la caída de aproximadamente tres metros quedó con daños considerables y los impactos de bala visibles y para risas. La movilización en el lugar, motivada por las labores de la Fiscalía Capitalina, ocasionó tráfico lento sobre Periférico Sur a la altura de camino a Santa Teresa, con dirección al norte de la ciudad. Por más de tres horas trabajaron en el lugar policías e investigadores mientras el cuerpo era recuperado del interior del auto y el auto de lo profundo de la excavación. Las investigaciones en curso determinarán la identidad de los dos atacantes quienes escaparon en motocicleta y las autoridades ya revisan cámaras de vigilancia. Telediario, Arontagle, Ciudad de México.